Hola de nuevo, hoy vamos a aprender a utilizar la técnica E-Cord, ¿vale? Es para hacer cordoncitos o tubitos, como veis esto es como un tubo de punto, ¿vale? Aquí os enseño uno que ya tengo hecho, que está hecho con 8 puntitos, ¿vale? Se queda un poquito más ancho, vamos a aprender a hacer uno más finito, que queda más como un cordón ¿Para qué se utiliza esta técnica? Para hacer cordoncitos y como digo, estos tubitos para poder hacer pulseras, collares, tintas para el pelo, asas para bolsos Las aplicaciones son múltiples, cualquier cosa que se os pueda ocurrir, que podéis hacer con un tubito de lana, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se hace uno desde el principio, necesitamos esta clase de agujas, ¿vale? Como veis son unas agujitas que tienen punta en los dos lados ¿Se puede hacer con agujas normales? Sí, se puede hacer también con agujas circulares Con agujas normales la pega es que, lo que vais a ver que hago, que es trasladar la labor de una punta a la otra En unas agujas normales no se puede hacer, porque no tenemos dos puntas, con lo que habría que andar cambiando la labor de aguja ¿Vale? Y en unas circulares sería igual que con estas, lo que pasa que tendrías que recorrer todo el cable que tienen esas agujas Para poder hacer cada vuelta de la labor, porque para trabajar la técnica y cort, lo que hacemos es, cada vez que terminamos una vuelta Desplazamos la labor a lo largo de la aguja Ahora mismo vais a ver cómo es, es más sencillo de lo que parece en un principio Para trabajar con estas agujas hay que ir acostumbrándose también, al principio es difícil porque son más pequeñas y son más difíciles de manejar Entonces, como os he dicho, vamos a hacer un cordoncito más pequeño que el que hemos visto hecho Vamos a hacerlo de cuatro puntos, se podría hacer esto con tres y hacer un cordón todavía más fino Pero quiero que podáis ver cómo es el resultado, ¿vale? ¿Qué hacemos? Vamos a echar puntos ¿Cómo echamos los puntos? Como lo hagáis siempre Si no sabéis, tenéis en los tutoriales formas de echar los puntos, ¿vale? Vamos a empezar Tenemos uno, como ya hemos dicho, lo voy a hacer con cuatro Uno Dos Vale Tres Y, que se escapa, cuatro Y, como os he dicho, lo que voy a hacer es trasladar la labor ¿Con qué motivo? Como veis, tenemos la parte cortita del hilo y la parte larga, que es la que utilizamos para tejer Como veis, esta parte larga ha quedado en la parte de atrás, ¿vale? Esto es lo que va a hacer que le demos la forma tubular ¿Cómo? Nosotros ahora cogeríamos la otra aguja y lo que haríamos sería coger el hilo igual que si estuviera en la parte de adelante, como tenemos siempre ¿Vale? Vamos a trabajar igual Lo único que está detrás y nos lo tenemos que traer hacia adelante un poquito Entonces, ¿qué hacemos? Voy a hacer, en este caso, el licor con punto del derecho normal, un punto jersey ¿Vale? Si fuera otro punto, no hay ningún problema, podéis hacerlo con el punto que queráis Podéis hacerlo con punto revés, como vosotros queráis ¿Vale? Lo que hacemos es Directamente Un punto derecho Este primero, procurad apretarlo un poquito, ¿vale? Siempre, en todas las vueltas, el primer punto que queda un poquito apretado ¿Vale? Como veis, lo único que estoy haciendo son puntos derechos O sea, si sabéis hacer el punto derecho, podéis hacer perfectamente este tipo de labor Con y cord ¿Vale? Y el último Ya tenemos nuestros cuatro puntos Y como os he dicho, lo que hacemos es Desplazar la labor del sitio Como veis, nos ha quedado de nuevo a este lado La hebra de hilo Y lo que hacemos es trasladarla ¿Vale? Lo cogemos Y Es trabajar igual que trabajáis siempre O sea, no os volváis muy locos Que a mí me podéis ver poner las manos de una manera o de otra Pero si vosotros estáis acostumbrados a hacerlo de otra manera Hacerlo como siempre, es echar puntos derechos La única diferencia es que trabajamos con unas agujas más cortas ¿Vale? Espera que no he cogido bien los puntos Y prefiero volver a hacerlo Ahí Hacemos un punto derecho Otro punto derecho Lo que os decía, no os volváis muy locos Como vosotros estáis acostumbrados a echar los puntos Como veis, simplemente lo que estoy haciendo es echar puntos derechos Igual yo las manos las tengo colocadas de otra manera Pero es porque intento ponerlas de manera que os tape lo menos posible la labor ¿Vale? Importante, ir estirando un poco Porque como veis Esto por ahora no tiene ni forma de cordón Ni forma de nada No os asustéis según vayáis haciendo Tiene que estar un poquito avanzada Por lo menos 6-7 vueltas Para que podáis ver que queda el cordón O sea, que no deshagáis No os rindáis demasiado pronto Esperad un poco Y lo que os digo Ir tirando un poquito de la labor Para que se vaya colocando Y siguiente vuelta Que hacemos lo mismo Trasladamos la labor de punta De extremo de las agujas Y puntos derechos ¿Vale? Uno Dos Tres Y cuatro Ya veis Que esto va avanzando ¿Vale? Como os digo Por ahora no tiene forma de nada Según avancemos Irá cogiendo Y en cada vuelta Tirad un poquito Para que se vaya acomodando Porque si tardáis muchas vueltas En hacerlo Va quedando cada vez peor Trasladamos la labor de sitio Volvemos a empezar Y como veis La hebra está al otro lado Nos la traemos Esto es lo que hace Al apretar Que la labor se junte Y vaya formando el tubito ¿Vale? Lo cogemos Los echamos Y ahí el primero El segundo El tercero Y el cuarto Tiramos un poco Y vamos acomodando ¿Veis como esto ya va Cogiendo forma de cordón? Ahora ya No parece tan desastre Como antes Como os he dicho Tened paciencia Que parece que no os sale Y si avanceis un poco Y contra más grandes la labor Más tiempo tardas En ver que queda bien ¿Vale? En estas pequeñitas Se ve antes Seguimos Voy a hacer un par de vueltas más Para que vosotros Podáis ver Como se trabaja Que como veis Es muy sencillo Es La única diferencia Es como trabajamos Con las agujas La técnica Pero como hacer el punto Con el que queramos Hacer el cordón No tiene ningún misterio Se hace igual Que Cuando trabajamos Punto normal ¿Vale? En este caso Hacemos todo Derechos Derechos ¿Vale? Y volvemos A ver si es un punto jersey Siempre hacemos punto derecho Y no hacemos una vuelta del derecho Y otra del revés Como se suele hacer En agujas normales Porque realmente No No Rotamos la aguja Lo que hacemos Es traspasar La labor de sitio Con lo que siempre Trabajamos por la cara Del derecho Y por eso Siempre hacemos puntos derechos ¿Vale? Sería como trabajar Con agujas circulares ¿Vale? Hacemos una más Y os enseño Cómo cerrar Ya veis Uno Aquí tenemos Una segunda Tercera Y cuarta Como podéis ver Esto ya Tiene forma de cordón ¿Verdad? Quedan súper bonitos En pulseras Y collares Sobre todo Se pueden hacer pulseras Y collares Muy bonitos Si utilizáis Lanas degradadas O lanitas Con Con efectos Lanas plateadas Estas que hay Con efectos metálicos Como sabéis Hay miles De colores Hoy en día Podéis cambiar De color En determinado Un momento Y os pueden quedar Labores súper bonitas Cerrar Pues igual Que cerramos siempre Lo único Que hacemos Lo que hemos Venido Haciendo hasta ahora Pasamos de esquina Y Como vais a ver Es igual Que como hemos hecho En cualquier momento Pasamos Hacemos el primer punto Hacemos el segundo Y pasamos el primer punto Y pasamos el primer punto Por encima del segundo Ya hemos cerrado un punto Aquí tenemos otro Y vamos a ver Y vamos a ver que se resiste Cerramos el segundo Y ahora ya Como veis Cerramos el último Cortaríamos la labor Y remataríamos No tiene más misterio Y como veis Hemos hecho Un cordoncito Pues nada Una técnica nueva más Espero que podamos Seguir aprendiendo juntos Ya sabes Lo único que tienes que hacer Es practicar Y como siempre digo Crea y disfruta Nos vemos pronto Adiós